Soluciones Integrales Veri Compañía Limitada en Colombia es una empresa creada desde 1997 y su objeto social consiste en el desarrollo y distribución de tecnología, software y hardware para personas con discapacidad, cuya función es lograr que la persona con discapacidad logre desplegar todo su potencial y logre una plena inclusión educativa, laboral y social a todo el mundo. Desde el punto de vista de nuestra sociedad en Colombia, nosotros continuamos con nuestro proceso de internacionalización tanto que ya tenemos concretado en Venezuela, en Argentina y ahora con paso muy firme hemos comenzado en Perú mientras que ya en cuanto a la actividad propiamente dicha en Perú, nuestro paso es seguir consolidando los contactos que hemos logrado en ejecución de esta misión y posteriormente vamos a constituir la compañía para desde acá con calidad, con soporte adecuado, con un mantenimiento preventivo y correctivo, con nuestra capacidad para generar nuevos proyectos podamos concretar nuestra idea de negocios y servirle a toda la discapacidad. Nosotros todavía somos demasiado nuevos acá para dar consejos sabios sobre el particular pero sí creemos que Perú es un país bastante interesante al que hay que llegar bastante bien preparados y con la capacidad para poder transmitir muchísimas experiencias que hemos logrado en nuestro país natal en primer lugar y en segundo lugar con negocios innovadores porque la receptividad acá hacia ideas nuevas que sirvan para el desarrollo económico y social de Perú están muy bien recibidas. Nosotros somos una compañía que hemos hecho nuestro proceso de internacionalización a pulso y por tal circunstancia creemos que si comparamos todo el esfuerzo que hemos desplegado en muchos países para comenzar nuestras actividades en estos países frente al esfuerzo que tuvimos que hacer al participar en la misión comercial organizada por Lobby Trade vemos que definitivamente este camino de integrar la misión comercial y pagar para ello es sustancialmente más eficiente y resulta más económico en la medida en que pudimos lograr que muchos contactos se hicieran realidad que nosotros a pulso propio hubiéramos demorado varios meses en consolidarnos.